¿Qué es la epistemología del sur? Las que se establecen en el capitalismo para transitar hacia relaciones intersubjetivas en las que vamos a ser sujetos siempre y tener un intercambio permanente. Entran aquí en juego tres grandes ejes del giro epistemológico. El de la producción, la reproducción, la condición biomecánica que contendría toda una revisión, replanteamiento y viraje del mundo del trabajo, desde los modos y relaciones de producción, pasando por toda la trama organizativa, desde la extracción, la mediación y la distribución de los recursos, hasta llegar al objeto último de la reproducción de la vida en biodiversidad y ecosostenibilidad, su mantenimiento, satisfacción y dignificación. El segundo eje sería el de la convivencia, habitabilidad, que tiene que ver con la condición ética de reformular, desde una perspectiva dialógica, de equidad, de mestizaje, aquellas categorías de igualdad, libertad y fraternidad. Es decir, contendría todo un replanteamiento del binomio conflicto-consenso en cuanto a pluralidad étnica, ideológica, religiosa, cultural, sexual. Por último, pero tal vez como primera instancia desde donde cruzar el resto de los ejes, emergería la condición política, donde será necesario repensar la gobernanza, la institucionalidad, recuperar el sentido de lo público, la comunalidad, reformular la democracia como estrategia descentrada, directa y participativa, compartida y universal. Democracia de horizonte y, por tanto, horizontal. No se trata de invertir la dominación, se trata de revertirla. Las epistemologías del sur son el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas, de las clases y grupos sociales, que han sufrido de manera sistemática destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad en las que se han desdoblado. Desde la conquista y el comienzo del colonialismo moderno, hay una forma de injusticia que funda y contamina todas las demás formas de injusticia que hemos reconocido en la modernidad. Ya sean la injusticia socioeconómica, la sexual, la racial, la de género, la histórica. Se trata de la injusticia cognitiva. Todo esto nos lo señalaba Gassousa Santos. Se trata de abrir nuevos corredores epistemológicos en un tiempo de post-política. Porque al decir de Chantal Mouffe, la sociedad de control es una sociedad en la cual los mecanismos de mando se vuelven inmanentes al campo social y se distribuyen por los cerebros y los cuerpos de las personas. Lo que está en juego es la producción y reproducción de la vida. Surgen así África y América Latina como escenarios de radical novedad. En la medida en que eso no lo tengamos en cuenta, evidentemente el conocimiento, en esa a veces absurda pretensión de universalidad, no va a ser nunca un conocimiento real. Porque la realidad del conocimiento no está solo en la universalidad, sino que está en lo que aquí yo llamaría la pertinencia histórica del conocimiento. Esa es la función de lo que aquí llamamos pensar epistémico. Esto es, plantearse problemas a partir de lo que observamos, pero sin quedarnos reducidos a eso que observamos. Hay que ir a lo profundo de la realidad y reconocer esas potencialidades que se ocultan, que son las que nos van a permitir construir un conocimiento que nos muestre posibilidades distintas de construir la sociedad. Quisiera concluir con aquella vieja advertencia de Brodel, el gran historiador francés, que siempre habría que recordar. Así como un país no tiene solo un pasado, tampoco tiene solo un futuro.